...proveniente de la sociedad civil a favor del medio ambiente, con el cual nos sentimos muy, muy identificados. Bueno, para quien no nos conozca, Polo Vivos Cuenca es una asociación de más de 20 pueblos de la provincia de Cuenca que han tenido la desgracia de que les intenten poner, o que les hayan puesto, una macroranja o una planta de biogás. Somos pequeños movimientos de vecinos, de pueblos pequeños también, que se organizan para oponerse a estos macroproyectos. Plataformas o asociaciones que se ponen en contacto con otras plataformas y asociaciones para apoyarse, asesorarse, solidarizarse y nuestro principal lema es, ni en tu pueblo ni en el mío. Luchamos como quijotes, contra molinos, contra gigantes, que son empresas, lobbies, fondos de inversión, etc. Especialmente grave es la complicidad que la administración, sea del color que sea, lo permite, que hace la vista gorda o incluso lo fomenta. Fomenta esta industria ganadera intensiva a la que llaman muchas veces sector estratégico. La administración se pone al lado de la producción industrial, de la economía de las grandes y maltrata y sacrifica a los vecinos de los pueblos. Les corrompe su suelo, les contamina su aire y les contamina su agua, devalúa sus casas, sus negocios, etc. Pueblos Vivos Cuenca pertenece a Castilla-La Mancha Stop Ganadería Industrial y a la vez también pertenece a Stop Ganadería Industrial a nivel estatal. Nosotros decimos ganadería sí, pero no así. Renovable sí, pero no así. Dijo solo Goye al recibir el Goya por las bestas. Nosotros no vamos a dejar de luchar para defender lo nuestro, lo más sagrado. Iremos donde sea necesario para frenar este despropósito permitido por nuestros propios gobernantes. Defendemos un modelo de ganadería y de agricultura verdaderamente sostenible, tradicional, extensiva. Defendemos la dignidad de las personas que seguimos viviendo en los pueblos, que parece que tengamos que sacrificarnos teniendo que aceptar cualquier proyecto dañino que no quieren en las ciudades. Es inexplicable y gravísimo que nuestros políticos desprecien las evidencias científicas, la emergencia climática, la extrema sequía, que bien se conoce aquí en Cataluña, por ejemplo, la contaminación de los acuíferos, etc. En ocasiones como la de hoy, en la que el Carabajo Verde ha reconocido nuestro movimiento colectivo, seguiremos diciendo bien alto no a las macrorranjas. Y seguiremos siendo quijotes luchando contra macrorranjas. Y seremos como Sancho recogiendo los trozos que queden del desastre y pegándolos con el básamo de fielabrás. Y seremos dulcineas, que dejan de ser una invención para pasar a ser las que emprenden la lucha contra los gigantes. Y para terminar, dedicar este premio a cada una de las personas que en su momento han dado y siguen dando un paso al frente en defensa de sus pueblos ante la amenaza de la invasión porcina y aviar. Gracias a la unión de todas estas personas, dentro de Pueblos Vivos Cuenca, nos hemos convertido en referente nacional. Este galardón del escarabajo verde nos motiva para seguir luchando, para proteger... Ya ves que me emociono. Para proteger todos nuestro trocito de Madre Tierra. Muchas gracias.